Capitán, debería oír esto. Predestem, log to na, na, get. Entrad en la guarida de Leviatán. Allí encontraréis el camino hacia la puerta. Sí, señora Packard, ¿qué ocurre? Detecto algo en el hidrófono que debería oír. Por los altavoces. ¡Me comí una salchipapa! ¡Me comí una salchipapa! ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! Y me quedo en la garganta. ¿Por qué me... Mayor. Suena a metal, como el eco en las rocas. ¿Quiere hacer mi trabajo? Venga, adelante. ¡Packard, activa la alarma! Se llevó la maleta, tesoro. Yo no creo que vaya a volver. ¡Packard! Oye, te llamo luego. No, no, te llamo yo. ¿Buscas su pijama, señora Packard? Duermo desnuda. Vas a necesitar esto. Es sonámbula. Vamos a morir. ¡Meca no onda! ¡Meca no onda! Moriremos todos. ¡No es nada personal! ¡Ey!